Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a un nuevo vídeo con Barbatalla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Vamos a abrir un cofre. Tenemos moneditas, espíritus del fuego, esbierros, duendes con lanza, esto me interesa porque lo utilizo bastante, y mini peca. Vamos coleccionando cartas para la siguiente misión, desbloqueamos y vamos al lío, vamos a la batalla. Recuerda que te puedes suscribir, dale a like, comparte, ayudas mucho. Vaya hechizo, arena 5. Sacamos duendes con lanza, sacamos caballero, sacamos mosqueteras. Bueno, hemos empezado bastante bien. Ahora, ataca con el barril. Mejoramos bastante. Bueno, han empezado fuerte. Nivel 8 de rey tiene. Atacamos con una bolita de fuego. Madre mía, que me pongo nervioso. Venga. Vamos a sacar a Valkyrie a pasear. Y un bárbaro. Grandes con lanza. Bueno, esto con una bolita de fuego. Sin quitar. Vamos a atacar con un dragoncete. Vamos a atacar con un dragoncete. Pongo una tropa de gil medicine. A ver si conseguimos eliminarle la torre. La verdad que está ganando, pero a ver si conseguimos recuperar, 18 segundos, no lo veo muy claro. Bueno, hemos perdido. Recuerda poder suscribirte, dale a like, comparte, gran partida de Sir Shadow.